La fiesta en la pista, vamos a estallar, la luz se brilla, todo iluminado, la música suena, el escenario encendido, no importa el cansancio. Siga, 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 la fiesta en la pista, todos a bailar. El calor aumenta entre la multitud La energía se siente en cada actitud No hay preocupaciones, solo diversión La fiesta y la pista es nuestra razón Bajo la luna, bailando sin parar Con amigos cercanos y otros por encontrar No hay tiempo que perder, vamos a disfrutar La fiesta y la pista no va a terminar Siga, saga, siga, saga Siga, saga, siga, saga Siga, saga, siga, saga La fiesta y la pista, todos a bailar El ritmo nos lleva a otro lugar Donde las preocupaciones se quedan atrás Bailamos con pasión y sin descansar La fiesta y la pista nos hace vibrar Entre risas y abrazos se forma un lazo Que une a todos en este espacio No importa de dónde venga ni tu historia Aquí todos somos parte de la gloria Los corazones lateran con paz del sonido La noche es nuestra y no hay vuelta atrás Vamos todos juntos a disfrutar sin parar La fiesta y la pista nos hace soñar Siga, saga, siga, saga Siga, saga, siga, saga Siga, saga, siga, saga La fiesta y la pista, todos a bailar Siga, saga, siga, saga Siga, saga, siga, saga La fiesta y la pista, todos a bailar Siga, saga Siga, saga, saga, siga, saga